3 La rama tiene como quien dice, ay, tú no sabes lo que es cantar. La rama tiene como quien dice, ay, tú no sabes lo que es cantar. La rama tiene como quien dice, ay, tú no sabes lo que es cantar. La rama tiene como quien dice, ay, tú no sabes lo que es cantar. La rama tiene como quien dice, ay, tú no sabes lo que es cantar. La rama tiene como quien dice, ay, tú no sabes lo que es cantar. La rama tiene como quien dice, ay. La rama tiene como quien dice, ay, tú no sabes lo que es cantar. La rama tiene como quien dice, ay, tú no sabes lo que es cantar. Ahora me dice, ay, tú no sabes lo que es cantar. La rama tiene como quien dice, ay, tú no sabes lo que es cantar. La rama tiene como quien dice, ay, tú no sabes lo que es cantar. 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 Gracias por ver el video.